Al comienzo no me decía nada, tuve que leerlo muchas veces, estudiarlo y después irlo separando por cada una de las instancias emotivas que el texto tiene. Y así lo fui componiendo. Y yo sentí que yo tenía que hacer un personaje absolutamente diferente a mí, en la voz, en todo. Así que lo fui construyendo de a poco. Y así como la cascotona, yo también me pasé meses caminando, mirando al piso, buscando los cascotes. Que acá, de hecho, acá los tengo. Porque en la obra la cascotona más o menos, maneja más o menos como 10 cascotes en la obra. O sea, bueno, la cascotona hacía eso. A cada uno de los cascotes que ella recogía en la calle, y que son millones los que hay en la calle, ella les creaba una historia. Les hacía una fantasía para poderlos vender, ¿no? Y de la misma forma hice yo también. Porque cada uno de estos cascotes que a mí me hacen darle vida al personaje, cada uno tiene su historia. Hasta traje cascote, como por ejemplo este que lo traje de Córdoba, por ejemplo. O este otro que lo traje de otro lado, ¿víos? Y todos estos, ¿ves? Todos tienen su personalidad, todos tienen su ubicación en la obra. Forman parte de la esencia de la cascotona. Por eso cuando yo empecé a armar el personaje, vi que no solamente tenía que ser la palabra, tenía que ser el sentimiento, la emoción, los elementos, los cascotes, que son la vida de la cascotona. Por eso es la obra, sí, la cascotona. ¿Y nos puede ilustrar acerca de Alberto Borla como escritor? Bueno, él del libro que yo saqué, dice muy poquitas cosas, de Alberto, vive actualmente en Buenos Aires. Nosotros a esta obra, este monólogo lo pusimos ya el año pasado en el Teatro Calchaquí, junto con otros dos monólogos más, en un ciclo que la cooperativa de teatro da en llamar Mujeres, ¿vió? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, para esa oportunidad nos pusimos en contacto con el autor, y él nos autorizó con la obra y todo, y estaba muy contento porque la obra tiene un profundo sentido social, un profundo sentido social. Que tiene que ver con los derechos humanos. Claro, claro, con esto que pasa todos los días, con esta gente que deambula totalmente por las calles, por las plazas, ante la mirada indiferente de la gente. Exactamente. Por eso, así que... Sí, había un personaje, Luisito, que se levantaba los pantalones y corría rápido. Es un personaje también, digamos que se ve en nuestra área urbana. Y así tanto otros personajes, que uno lo ve en la vida diaria, que hablan por la calle. Claro. ¿Y qué hace? ¿Qué nos ofrece? Un cascote, un par de medias, un par de peines, o tal vez un ramito o algo. Y nosotros miramos y pasamos. Cancino es el otro personaje también conocido en la ciudad. También, sí. Que venía, caminaba de Valle Viejo a nuestra ciudad y tiene canciones hechas para Cancino. Sí, sí. Por eso Cascotona es un personaje general, es un personaje común. Toda esa gente que anda así, esos son Cascotona. Por eso me gustó mucho esta invitación, porque para que... para poderla hacer conocer a Cascotona. Que la ve, que realmente la radio, a pesar de que hay bastante radio en nuestra ciudad, en Gatamarca, no se está haciendo lo que antiguamente uno decía radioteatro. O sea que nos ha parecido importante volver a eso, a eso, logro, digamos, de radioteatro. Y eso, por día, las puertas siempre van a estar abiertas. Ser acá para que haganlo. Y a usted y al taller, la cooperativa artística, el taller. ¿Cómo está compuesto la cooperativa artística? ¿Quiénes son los actrices, los actores? Sí, nosotros ya aproximadamente, ya tenemos con siete u ocho años más o menos de vida, ¿bio? Y bueno, nuclea a los artistas. Pasa que nosotros también en Catamarca tenemos muchos grupos teatrales, ¿bio? Y por ahí a veces dentro de los grupos compartimos los actores y las actrices, ¿bio? Claro, claro. Así que... Y nosotros, nuestro director artístico es Héctor Pianetti. Ah, Héctor Pianetti. Claro, de hecho, él nos dirigió a nosotros, él me dirigió a mí también en esta obra, ¿bio? Este es un monólogo. Y realmente es un género que me gusta mucho. Yo ya presenté dos monólogos más en un evento en Córdoba que toca la temática de la gente mayor, ¿bio? Este, uno se llama el silencio, el salud y el otro basta de salud. Pero todo es relacionado, ¿no? Y tuve la inmensa, pero la inmensa alegría de haberlo presentado en un evento que se llama el Abuelazo en Carlos Paz. Sí, sí. Más o menos, como mínimo son 300, 400 personas, más o menos. ¿Actores? No, no, de los que concurren al evento. Al evento, por supuesto. Sí, de los que concurren al evento. Así que ahí los presenté. Me gusta mucho el género de monólogos. Sí, y en realidad, en otras provincias, todo lo que es teatro es una gran atrayón turística, digamos, en el caso de Carlos Paz, ¿no es cierto? Exactamente. Y Catamarca también tiene que comenzar a hacer ese, desempeñar ese papel, ese rol, porque como usted dice, hay diferentes grupos de talleres artísticos y sería lindo que alguna vez, digamos, se concentren en una temporada para comenzar también a darle ese matiz de teatro a Catamarca. Claro, pasa que dentro del género de teatro que por lo general hacemos acá, que es comedia, drama, falta ese otro que es la atracción de allá de Carlos Paz y que ese es el que moviliza al turismo, ¿vio? Ese es el que moviliza. Nosotros acá tenemos eventos de teatro y cuando son fines de semana largos así y hay obras que están en cartel, como se dice, va la gente, porque la gente siempre está ávida, siempre está buscando qué hacer, a dónde ir verdaderamente. Y usted sabe que es una cosa que a los teatreros no se nos pasó todavía de decir, bueno, vamos a hacer una obra para atraer al turismo, para que vengan los turistas que andan dando vueltas ahí por la Plaza 25 de Mayo, ¿vio? Nosotros seguimos nuestro curso normal de vida, ¿vio? Y hacemos personalmente las promociones, vamos a la Rivadavia, damos los folletos en los hoteles, en todos lados. En ese sentido, la cooperativa tiene un dejo de motivación turística, cuando vamos a los hoteles y dejamos los folletitos para la obra que... Porque por lo general nosotros no ponemos una obra para un fin de semana, ponemos para todo el mes, porque es mucho trabajo preparar una obra para hacerla en un solo día. Así es. Bueno, este... ¿Alguna cosita, digamos, que haya quedado en el tintero y que desea agregar? Bueno, sí, la verdad que sí, porque tengo que aprovechar este medio. Nosotros en la cooperativa estamos preparando... Tenemos un ciclo que se llama Mujeres, ¿vio? Sí. Ya pasó el ciclo Mujeres 1, Mujeres 2, y ahora estamos encarando el ciclo Mujeres 3. Es una noticia, ¿no? Sí, la verdad que sí. Es una noticia del espectáculo. Exactamente, ya estamos encarando ya Mujeres 3. Y ahora vamos a ir por una obra de características así costumbristas, de muy enraizadas las costumbres nuestras y que tiene que ver a veces con las cosas ocultas, más precisamente con el curanderismo y todo lo demás, ¿no? Sí, sí. Con chispa, con humor, con esas cosas graciosas que la gente va a consultar a una curandera, me dejó mi marido, mi marido se fue con otra y ¿qué hago? Y esas cosas, ¿vio? Vamos a encarar desde el humor. Ya estamos preparándola, así que Dios mediante, no sé, a mediados del próximo mes, ya creo que ya vamos a estrenarla. Siempre en el Salón Calchaquí, ¿no? Y sí, tengo que agregar otra cosita más también, es también agradecer a la Municipalidad, a la Secretaría de Cultura, porque ya hace varios años que nosotros todos los años celebramos un convenio con la Secretaría de Cultura para hacer uso del Salón Calchaquí, ¿vio? Así que ese salón es como nuestra casa, ¿vio? Y nosotros aportamos con las luces y con el sonido. Y ahora no le digo nada, el salón está a nuevo. Así que tiene, hay que ir a verlo, hay que ir a ver la obra. Ahí lo vamos a invitar a amigo Antonio. Hay que ir, sí. ¿Le gusta el teatro, Antonio, querido? Sí, dice que sí, o sea que ya hemos ganado otro. Y usted dijo, y usted dijo algo así como que esta obra, esto que acabamos nosotros de hacer, es como que tenía una reminiscencia al radioteatro. Sí. Porque, bueno, estamos detrás de un micrófono. Claro. Pero tratamos de que a través de ese micrófono se... Y nosotros en la cooperativa, ya hace bastante tiempo que estamos haciendo radioteatro. Bien. Inclusive ahora ya tenemos un ciclo prácticamente armado, como de seis radioteatros, ¿vio? Este, no voy a decir la radio que es, pero... No, no, no. Este, pero constantemente estamos trabajando con este género también, con radioteatro. Es fantástico. Bueno, le decimos a nuestra audiencia que vamos a seguir presentando obras importantes, por supuesto, como la Divina Comedia. Ah, que bueno, el Martín Fierro, de José Hernández, este, hecha por actores de Córdoba, para que, digamos, no, introduzcamos en esa temática tan linda, ¿no? Bueno, San Martín, también en capítulos, toda la historia de San Martín. Así que, bueno, vamos a prepararlo. Bueno, bueno. Así que, digamos, la presencia suya abre este ciclo del radioteatro. Eso lo vamos a ir diciendo y, por supuesto, también alternando con otros micros especiales. Pero el radioteatro llega a Capital, los sábados a las 15. La gente está en la sobremesa y, de pronto, están los chicos allí, tienen la oportunidad, digamos, de escuchar algo diferente en la radio. O viene el que va en el auto y va escuchando estas obras de teatro. Importante, por supuesto. Así que, la próxima vez, la Divina Comedia, de Dante ayer, también un monólogo, por supuesto. Espectacular. Digamos que él, este, Dante, recorre el camino y allí se va encontrando con diferentes estadios, digamos, el infierno, el cielo, el purgatorio, muy importante. Sí, 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 sí. Y tiene su mensaje. Es una Divina Comedia. Y, bueno, este, viene bien, digamos, para iniciar este ciclo. Bueno, La Cascotona, un monólogo por la actriz Esther Cuño. Esther Cuño, del taller o la Cooperativa Artística del Taller. Muchísimas gracias, Esther. La verdad, un placer, digamos, está acá en el estudio de Radio Capital y las puertas están abiertas para todo el arte. O sea que todos pueden pasar por estos micrófonos. Y le decimos a la audiencia que la puede escuchar por nuestro grupo Radio Capital o bien por Geo Catamarca. Van escuchando todo lo que es la nota y parte, digamos, de la Cascotona. Ya queda allí para volverlo a escuchar. Muchísimas gracias, Néstor. Me ha sido un tremendo placer para mí. Este, cada vez que la hago me emociona muchísimo. Gracias, Antonio, también. Así que, este, bueno, para cuando ustedes quieran que vuelva, vuelvo. Gracias. Gracias. Gracias.